Y que me importa Lo que digan los demás de mí Si haciendo lo incorrecto Fue como sobresalí Haciendo las cosas Solo se hace mejor Porque si pibes paro Te sale caro el favor Para serles sinceros Si le batallé Pero a la vida En ningún momento Me le rajé Muchas veces Me harté de oírlos murmurar Hoy dejé demostrado Que no es bueno hablar de mal Quemando murmurón Ando tranquilo Ser el marihuana Pero nunca del montón Si quieres volar Traigo encendedor Y no des soplete Pa' que prenda más perrón Y hoy todo cambió Ya me va mejor Y el que persevera Alcanza se los digo yo El que tanto habló ¿En dónde quedó? A callar boquitas Me propuse Soy aquel morro Que a la vida No le rasgó Y bien jalados Copa Víctor El gobierno Copa Nata Y puro CT Y puro rancho Ahora resulta que todos Se preocupan por mí Cuando me miraron abajo Ni un paro pedí Con mis propias sueñas Me tuve que rascar Y ahora todos se arriman Que les puedo ayudar Solo les cuento un poco De lo que pasé Aquel que fue mi amigo No me habla Y no sé por qué No me importó Lo que pensarán los demás No criticas conmigo En la mesa No iba a llevar Mucho me costó Cumplir con acción Lo que hundía en mi boca Con seguridad habló Me desearon más Poco me importó Lo que más quise en la vida Dios me lo entregó Hoy todo cambió La vida giró El que persevera Alcanzar se los digo yo Y el que tanto habló ¿En dónde quedó? A callar boquitas Me propuse Soy aquel morro Que a la vida No le rajo Porque la vida Se encarga De comerse a los débiles Si no eres seguro De a dónde quieres llegar En la vida No esperes nada de ello Que haya tus planes Que haya tus mentos No todos quieren ver teorías Solo venimos Y amigos Aquí no hay más Que pura Que era en la vida Así Pero rosa la cadena Lo que sea T CS Que sea Qué cybersecurity Y poes Y whatnot Sci Como «sí» Quello